Volver los vuelos, van a comenzar los vuelos internos, nos vamos ahí con Norberto Dupeso. Norberto, buen día, ¿cómo estás? Hola Marce, es una historia de nunca acabar, que volvieron los vuelos de cabotaje, pero no para todo el mundo. O sea, el gobierno levantó la suspensión de los vuelos de cabotaje, hubo un decreto, pero no es clara la situación. Si bien nosotros podemos llegar a explicar algo, no queda claro ni para los operadores turísticos, ni para la gente que tiene que viajar, no sabe si puede o no puede. Bueno, nosotros hubiéramos querido que el viernes, como estaba todo previsto, el presidente hable de eso, porque cuando dijo no hay más vuelos, lo dijo precisamente en el anuncio oficial. En este caso no lo dijo, y por deducción, porque el decreto dice que se permite transporte interjurisdeccional, entonces dice, bueno, como no prohibió los vuelos de cabotaje, va a haber vuelos de cabotaje. Pero solo para trabajadores esenciales y personas que deben realizar un tratamiento médico. Pero además, hay excepciones. Entonces, ¿en qué se basa la excepción? Bueno, el jefe de gabinete, Santiago Casero, será la autoridad para dar las excepciones. Y excepciones son cualquier otro caso, por ejemplo, gente que quedó varada, por eso volver a casa se llama, a través de cuidar, uno lo puede sacar, y no pudo volver porque las rutas no te dejan volver con vehículos. Bueno, si tenés vía aérea, vas a poder volver. Hay gobernadores que no quieren vuelos internos de cabotaje domésticos, y hay otros que tienen necesidad. Los que tienen necesidad están entre 15 y 16, en total, los gobernadores. Siempre históricamente se dijo que eran 10, el Ministerio de Transporte ya en el día de hoy va a comenzar con cada uno de ellos para ver si pueden llegar a un entendimiento. Pero la situación sigue siendo de no normalidad, no para turistas. Claro, o sea, Norberto, es muy puntual la autorización, y estos vuelos, ¿cuándo empezarían? Empezarían este fin de semana. Vos sabés que las cuatro compañías de cabotaje, Aerolíneas, Autrack, Flybond y G-Smart, porque antes no estaban condiciones, pero podría empezar a vender, ya estuvieron haciendo una programación, o sea, hicieron un listado de posibilidades de viaje, y nosotros lo difundimos, lo difundimos el jueves mismo, difundimos el cronograma de Aerolíneas Argentinas a posibles destinos. Realmente es importante el cronograma que difundieron, porque abarca prácticamente todo el país. Bueno, si después los gobernadores no quieren, ellos cancelarán, pero como lo hizo Norini, lo hizo Autrack, lo hizo Flybond y lo hizo G-Smart, lo único que queda es que simplemente se pueda hacer y que los gobernadores digan que sí, pero en principio cabotaje, volvería el fin de semana, y la gente se pregunta, ¿y qué pasa con los internacionales? Bueno, cuando yo preguntaba cabotaje, a lo largo de estos 15 días de incertidumbre, me decían, no, bueno, sabe cabotaje, sabe internacional. Todavía no hay una información oficial por respecto a internacional, pero si vos vieras cómo está cambiando el aeropuerto de Seiza, lo que se está trabajando, lo que están abriendo los trailers de comida, los fact-tracks, a lo largo de todo el aeropuerto, la cartelería, cómo están poniendo los corralitos al aire libre, todo indica que es inminente, lo que falta es un anuncio oficial, y es probable que hoy, hoy, haya algo, a través de notas, a través de información a los organismos aeronáuticos, a las líneas aéreas, donde se indique que puede haber un quiebre y comience a decirse oficialmente la habilitación de los vuelos de la botana. A ver, Alejandro, te quiero hacer una pregunta, Ali. Norberto, ¿cómo te va? Buenos días. Justamente, vos decís, quizás hoy se pueda saber una palabra certera oficial en un tema que ha venido con más grises e indefiniciones que otra cosa, pero bien lo marcabas vos, no todas las provincias lo han aceptado a este regreso, digamos, a partir del próximo fin de semana. Estamos buscando, yo por lo menos tratando de confirmar cuáles son las provincias a las que no se va a poder volar a partir de semana que viene. ¿Vos tenés el dato para compartirlo con nosotros? Mira, ha habido provincias que fueron muy celosas, muy celosas inclusive en lo terrestre, no permitiendo pasajes interprovinciales. Nosotros hemos contado de un caso que prácticamente sin dormir le hicieron cruzar toda la provincia a alguien acompañado por un patrullero para que se vaya y no se quede en la provincia. Hay otras como Ushuaia, Chaco, que estaban necesitadas de conexión. Bueno, el problema era que nosotros en el AMBA estábamos muy infectados y que no querían llegar a infectarse ellos, entonces lo que hicieron fue decirle no, no, de Buenos Aires nada, que no venga, pero ¿qué pasa? El grado de infección fue aumentando en esas provincias. Chaco de entrada tuvo mucho, después fue controlado. Entonces cuando se eleva ese rasgo de infección, dicen la conexión es necesaria porque estamos aislados y empiezan a ceder un poco. Tenés razón vos, hay gobernadores que no quieren, hay gobernadores que sí, pero darte un listado ahora sería imprudente para la gente de la provincia porque decían no, entonces yo no tengo utilidad o si yo sí. No, te dé la última. ¿Estos vuelos van a viajar con ciertos protocolos, cierto distanciamiento dentro del propio avión o no? Todo el mundo va a viajar como antes. Mirá, imaginate todos los protocolos que vos podés imaginarte, que no te van a dar nada, no van a tener revistas, hasta me parece que van a llegar a no poder tocar la pantalla, por eso no te van a dar nada en pantalla, audiovisual, pero la distancia entre asiento, la fila libre, no se está haciendo. Y si es internacional, tiene un muy buen promedio de ocupación de salida, pero de llegada viene vacío porque las fronteras argentinas siguen cerradas. Está bien. Norberto, gracias. Gracias a ustedes.